antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 rayo mcqueen captados en cámara cars una aventura sobre ruedas es una película animada de comedia deportiva ambientada en un mundo poblado completamente por autos parlantes y nos cuenta la historia de un auto novato de carreras que va camino a la carrera más importante de su vida pero por su mala suerte se queda varado en un pequeño pueblo donde aprende un par de cosas sobre la amistad la familia y las cosas de la vida por la que realmente vale la pena esperar es ahí donde la verdadera aventura comienza junto a sus nuevos amigos es por eso que hoy veremos 5 rayo mcqueen captados y vistos en la vida real número 5 prepárate porque el vídeo que verás a continuación es realmente increíble y te dejará con la boca abierta eso bartolito te lo asegura en el país de rusia un joven se encontraba manejando su coche por una autopista poco concurrida cuando de pronto en uno de los saltos que le marcó el semáforo se dio cuenta que un vehículo muy particular estaba estacionado junto a él pues se trataba nada más y nada menos que del rayo mcqueen muy emocionado empezó a tocarle la bocina para saludar al conductor pero al parecer esta acción no le agradó mucho al chofer de la tremenda nave porque comenzó a sacarle chispas a las llantas del auto el joven entendió el mensaje y apenas las luces del alto cambiaron arrancó su auto pero mientras se marchaba vio a través de sus espejos es ahí que se dio cuenta que nadie venía manejando ese auto y que se trataba del personaje principal de la película cars el rayo mcqueen en la vida real quien a la velocidad de un rayo se posicionó frente al joven echándole una mirada de satisfacción como diciendo a mí nadie me gana soy el rayo mcqueen y en un abrir y cerrar de ojos se perdió entre los autos número 4 un sujeto que iba rumbo a su trabajo se quedó atrapado en el tráfico infernal de su ciudad las horas pasaban y nada que el tránsito avanzaba estresado y preocupado por lo tarde que era decidió bajarse de su auto e ir a averiguar que estaba obstaculizando el pase vehicular pero al llegar al punto del estancamiento fue testigo de un sorprendente evento que sólo se ve una sola vez en la vida es por eso que ni corto ni perezoso sacó su teléfono móvil y empezó a grabar ya que todos los personajes de la película cars estaban pasando en una especie de desfile en las imágenes se puede ver al rayo mcqueen mate el camión de bomberos rojo y todos pero todos los autos de cars desfilando uno detrás de otros te imaginas encontrarte con esta increíble escena en la vida real no 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 Número 3. En un pueblo alejado de Suiza, un turista que se encontraba vacacionando en ese lugar logró avistar un auto muy particular que él conocía muy bien ya que era un super fan de la película Cars. Número 4. Sorprendido sacó su teléfono móvil y empezó a grabar el singular evento y para dicha de todos nosotros logró captar el preciso momento en que la carcacha de Mate lleva arrastrando con su polea al mismísimo Rayo McQueen. Aunque la captación dura tan solo unos segundos, el corto explotó las redes sociales pues las personas aseguraban que estos personajes de la ficción existían en la vida real y que al parecer el Rayo McQueen se quedó averiado en una de las calles de esa ciudad. Es por eso que su fiel amigo Mate fue a su rescate. Real o no, recuerda tú tienes la última palabra. Número 2. El dueño de una granja en el país de Alemania cuenta que mientras se encontraba trabajando en sus tierras, un extraño auto se paró frente a él como si le estuviera pidiendo ayuda y estaba acompañado de una antigua camioneta de color verde con unos ojos muy tristes luego de unos segundos de observarlos bien. No tenía ninguna duda de que estaba frente a Sarge y su fiel amigo Fillmore, The Cars. Y detrás de ellos venían una gran fila de autos y todos eran los famosos y populares autos The Cars, entre ellos Mate, el Rayo McQueen y el Cherif, que al parecer estaban buscando refugio para poder pasar la noche y al día siguiente seguir con su camino, pues el granjero cuenta que dejó a todos los autos estacionados dentro de su propiedad. Y al día siguiente al irlos a buscar, no los encontró por ningún lado, es por eso que llegó a esa conclusión. Número 1. Un sujeto se despertó con un horrible dolor de cabeza y con la sensación de haber tenido una espeluznante pesadilla, pues éste había salido de fiesta la noche anterior y había bebido tanto que no recordaba nada de lo que había pasado y ni siquiera recordaba cómo había llegado a su casa. Al revisar su teléfono móvil para ver sus últimos registros, su espeluznante pesadilla cobró vida, pues lo que él creía que había soñado estaba captado en video. La grabación es realmente perturbadora, pues se puede ver a él como piloto manejando el auto más querido por los niños, al Rayo McQueen y lo peor de todo es que se está enfrentando a su mejor amigo Mate, que por alguna extraña razón tiene una apariencia muy parecida a la de un zombie. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.